Hola, hoy en Estatus, dentro de la serie de programas dedicados a los grandes publicistas de nuestro país, hablaremos de Polo Garza, presidente y director general de Grupo Ogilvy. Con más de 30 años de experiencia, es uno de los líderes de las comunicaciones integradas en Latinoamérica y un gran conocedor de todas las áreas de la publicidad. Veamos. Yo estudié Administración de Empresas en el Tecnológico Monterrey y cuando yo estudié había tres grandes troncos. Estaba la parte de recursos humanos, estaba la parte financiera y estaba la parte de mercadotecnia. Definitivamente deseché la parte de recursos humanos y dije, bueno, pues entre mercadotecnia y finanzas, siempre fui bastante bueno para los números. Pero también, pues había llevado materias de publicidad, presentamos una campaña en un grupo, salió ganadora y dije, oye, bueno, pues tengo cierta habilidad también. Este es mi testamento en video. He decidido dejar todos mis millones a una sola persona. A ti, mi queridísimo. Mejor usa Duracel. Duran hasta 50% más. Un primo mío, Adalberto Adame, me dijo, oye, me acaban de hablar de Young & Rubicam y resulta que yo estoy muy alto para el puesto y me pidieron que recomendar a alguien y te recomendé a ti. Y entré a Young & Rubicam, en ese tiempo, una agencia que iba para arriba, una agencia caliente, a manejar la cuenta de Procter en Gambo. ¿Hace cuánto? Esto fue en 1973. Apolo lo conocí hace muchos, muchos años, cuando los dos éramos muy jovencitos y empezamos en la carrera. Lo conocí en Young & Rubicam. Y yo estaba todavía estudiando la carrera, estaba trabajando en el área de tráfico y él estaba como ejecutivo, supervisor, algo así, no recuerdo. Ahí nos conocimos. Y manejé también, perdón, manejé una cuenta de provincia que se llamaba Financiera de Fomento Industrial. Entonces, a la hora que me los encuentro y que a mí me asignan la cuenta, porque yo era de Matamoros y de Monterrey, norteño, pues hubo una compaginación bruta. Y me dicen, oye, pues ¿por qué no te vienes a ser el gerente de publicidad de un banco nuevo que tú ya conoces el proyecto, que estamos creando? Y me fui. los clientes tienen mucho mucho mucha confianza en él porque por su conocimiento sabe de marketing trabajó en un banco en algún momento del área en el área del cliente y por ahí del 79 principios del 79 vengo yo aquí me encuentro en una comida a josé antonio ledrija que estaba en macán me dijo oye mi polo este estamos buscando a alguien para coca-cola me fui a macán y estando en macán la verdad nada mi polo en contra tuya pero no me gustó mucho macán es una persona de un gran corazón y tiene tan grande el corazón que por eso a veces pareciera que es muy serio muy estricto lo que sucede es que su corazón es muy grande es un gran amigo sabe ser un gran amigo es muy leal y es una persona como te digo perfeccionista pero dentro de un contexto práctico real lo que hace que una relación con él te genere a ti ser también mejor persona es un tipo duro pero adorable y con gran corazón y con una convicción del negocio y con un cariño por el negocio no es un hombre sumamente trabajador empieza su día muy temprano desde hace muchos años es constante es apasionado es una persona que que saca lo mejor de la gente es una persona que tiene mucha mucha ambición este tiene ganas es un triunfador busca ganar siempre no le gusta perder y es profundamente un apasionado de este negocio es una persona muy consistente muy perspicaz siempre buscando oportunidades no es una persona que se queda satisfecha como gran jugador de golf que es siempre está buscando cómo hacer algo diferente para mejorar inclusive dicen que no solamente trabajar con él sino jugar gol con él también es difícil porque si es muy exigente entonces y él mismo se exige mucho y a la gente pues lógico que también les exige mucho continuamos en estatus hablando de polo garza polo es muy perfeccionista muy tesonudo él cuando decide hacer algo lo hace y lo mejor que yo creo que él tiene es que se prepara y utiliza las herramientas y recursos para fortalecer todo lo que tiene que hacer para lograr su objetivo es muy ambicioso pero en un sentido práctico diría yo él no ambiciona cosas que no son posibles sino tiene una visión muy aterrizada sabe hasta dónde puede llegar y lo empuja pero yo creo que es eso es perfeccionista es también un tipo muy dedicado muy comprometido muy admirable es yo lo quiero mucho es un tipo que respeto muchísimo como profesional y que es un placer conocerlo inteligente inteligente agudo muy astuto muy timeado también debo decirlo este él usa un término de navegar y no sé si lo perciba todo el mundo igual o si tú lo percibes igual es un gran navegador quiere decir sabe sortear muy bien las calmas y las tormentas sabe distribuir las cargas en una forma muy adecuada entre la arena descubrí mis manos llenas de sangre poco a poco fui rajando el paso sabía que tenía que detenerme corrí toda la noche uso de algo que nadie podía saber esa voz que desde entonces quiero mirar cuando es el último recuerdo el único que me queda de ella él es un tipo obsesivo es un tipo muy trabajador al pueblo garza te lo puedes encontrar desayunando a partir de las seis y media de la mañana en varios lugares por acá luego les doy exactamente los lugares este respondiendo mails es muy trabajador desde luego yo creo que las grandes cosas se logran justamente con eso con entereza con carácter con una visión muy clara de lo que él quiere y si alguien en este medio ha tenido esa visión tan clara objetivos tan firmes para llegar a conclusiones ha sido polo garza entro a leo burnet por ahí del 1981 este leo burnet estaba en una posición ranqueada como número 14 y entro a manejar este una cuenta que era 7up y entro a manejar sigatam que era malboro y benson en heches él siempre ha tratado de ser más que un publicista para sus clientes polo es alguien que ha tratado siempre de ser un asesor de estar cerca de sus clientes de ser más allá que el tipo que les desarrolla sus los monitos los comerciales polo es alguien que se mete a la entraña del negocio de sus clientes que los entiende muy bien entonces es como tener un cliente en la agencia por lo tanto entenderlo bien polo era el este el director ejecutivo de la agencia era en la mano derecha de pancho carlos si tenía unas responsabilidades muy importantes dentro de leo burnet fundamentales y toda el área de servicio a clientes dependía de él leo burnet era una agencia que ya traía un pedigrí creativo muy fuerte este ya tenía varios años en méxico ya tenía muy buenas cuentas campañas tan memorables como este el águila de serfín no si que pasa no este no y una campaña que utilizó animación y vivo en aquel entonces en un banco era pues algo muy innovador paso a pasito llegaré si que pasa que pasos hay que dar para invertir con los paquetes prácticos serfín los pasos son muy sencillos de veras primero tener un mínimo de 10 mil pesos tengo más llegué a los 90 mil escoge el plazo que más le convenga a 12 meses al final tendrás 104 mil y 201 pesos y quiero seguir invirtiendo puede hacerlo cada vez que lo desee con un mínimo de mil pesos ah que buen paso di felicidades por su constancia y que le parece este otro pasito si necesito un servicio bancario venga perecer polo fue mi jefe en leo a él era el encargado de servicio a clientes durante mucho tiempo y en alguna de las reestructuras que había que ya ves que en publicidad no se dan entonces de repente quedó también como jefe de todo lo que eran los servicios de marketing yo estaba a cargo de lo que era investigación y entonces él se quedó a cargo manejando todavía algunas cuentas como Kellogg's él estaba también a cargo de todo lo que era medios y de lo que era investigación en aquella época y entonces fue mi jefe hubo un momento cuando polo estaba en leo burnet en donde no solo manejaba el departamento de cuentas también manejaba el área de medios el departamento de medios y si me acuerdo bien por varios años pues tiene un excelente conocimiento del área de medios del área de cuentas del cliente esa visión es una visión bastante holística te ayuda a tener a ponerte en los zapatos de cada una de las partes de las variables de esta compleja industria en donde pues él como anunciante sabe lo que está esperando de su agencia de publicidad como medio sabe que puede invertir como lo puede invertir donde obtener mejor rendimiento pasé yo 14 años siendo director de cuenta después director de medios y director de cuentas después director de servicios este de marketing que tenía yo bajo mi responsabilidad medios investigación de mercados este y algunas cuentas y aparte era el director del comité o el presidente del comité de planeación estratégica y ahora continuamos en estatus hablando de polo garza y 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 las presentaciones que hace, ya los tiempos ya no dan para eso, él se los hace a la hora que sea. Entonces hicieron muchas cosas, pero yo tenía la inquietud de crecer y se viene una oportunidad de lanzar, hacer el lanzamiento de Sachi en Sachi en México, relanzamiento más bien, ya lo habían intentado y primero con una asociación con Nacho Montenegro y después solos, ya habían fracasado y luego me ofrecieron a mí y decidí aceptar en el año de noviembre del 94 para empezar en enero. Cuando Sachi era uno en México, o sea, era una cosita muy pequeñita, él construyó Sachi en México, él abrió, él contrató la oficina y los escritorios. En Sachi no había recursos, entonces nosotros teníamos que hacer todo, ocho personas, seis personas, diez personas, hasta llegar a tener 60 personas. Pero éramos una agencia rápida, flexible, yo conseguía los recursos externos, conseguía lo que fuera necesario para ganar la cuenta y poderla atender. Una operación, yo creo que para Polo fue muy interesante porque fue prácticamente un start-up y lo hizo y lo hizo muy bien también. Y estuvo muchos años en Sachi y de ahí se va a Ogilvy, lo llaman a Ogilvy. Ogilvy en esa época, a mí me tocó verlo, estaba en una posición muy complicada, financieramente hablando y también con los clientes. Yo tenía, y te recuerdo, estando en Leo, yo traté de armar el área de lo que llamábamos nosotros Integrated Communications, ¿no? Y Ogilvy acaba de lanzar un concepto llamado 360 grados. Y decía, es que esto es por donde se tiene que ir la comunicación. Muchas gracias a todos por participar en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook. Por favor, síganos escribiendo y háganos saber sus comentarios. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que Ogilvy per se es una empresa que invierte mucho dinero en el entrenamiento de su gente, en desarrollarnos ampliamente. Pero sí, Polo tiene su parte personal que también aporta mucho a esa formación y sobre todo la dirección que da, ¿no? Yo recuerdo que a mí me decía, si tú estás en el área de marketing directo, tú tienes que volverte el referente en el mercado del marketing directo. Y bueno, con eso tú entendías por donde tenías que caminar. Creo que Polo siempre ha tenido esa honestidad y esa profundidad de pensamiento que reflexiona con su equipo muy bien, profundamente, un análisis estratégico que es una de sus grandes fortalezas. Y en base a ese análisis estratégico soportado con investigación de mercados, pues le presenta al cliente las cosas. Esto implica, obviamente, construir marcas, construir el vínculo emocional con el consumidor, construir todo lo que es el equity de la marca, hacerlo más grande, ¿no? Y hacer que la marca cada día crezca en volumen, en participación, y hacer que la compañía, al final del día, sea una compañía más fuerte, ¿no? La suma de las marcas que tenemos. La suma de las marcas que tenemos. Lo que ha hecho en estos 10 años, Ogilvy, es impresionante. Digo, no sé de rankings ahora, pero es muy probable que Ogilvy sea la agencia 1 en este momento, en tamaño, ¿no? Pero la verdad que Polo ha hecho un trabajo impresionante. A pesar de que hemos tenido muchos reconocimientos en Ogilvy, Ogilvy ha sido una de las agencias más reconocidas en los últimos 10 años. O sea, no lo estoy diciendo con presunción, trato de ser lo más humilde posible, ¿no? Pero sí te puedo decir que si ves cuántas veces hemos sido agencia del año, la cantidad de premios creativos que tenemos, la cantidad de FIS que tenemos, pues, digo, es muy difícil encontrar otra agencia en México igual, ¿no? Yo creo que muchas veces a muchos de nuestros publicistas les da por ser el todólogo, de yo puedo hacerlo todo, ¿no? O sea, ay, esto también lo hago, y esto también lo hago, y esto también lo hacemos, ¿no? Y Polo no, Polo le da espacio a la gente y yo creo que eso ha sido muy importante en el trabajo. A Polo le debo también muchas cosas, he tenido jefes muy buenos, pero Polo en Ogilvy fue el último jefe que logró acabar de ponerme en la cúspide y que como amigo, pues, tiene todo mi corazón, porque es una gran, gran persona. Gracias. Es un tipo que respeto muchísimo como profesional y que es un placer conocerlo. Soy un consentido de Dios nuestro Señor, de Jesucristo y la verdad que me ha favorecido mucho, he sido un hombre afortunado por muchas razones. Yo creo que el éxito radica en que es otro publicista que ama profundamente este oficio, sabe, trabaja muchísimo, muchísimo, es muy apasionado. Le agradezco yo a Dios antes que nada, le agradezco a mis padres. Extraño a mi padre, que fue un gran maestro para mí y me enseñó a trabajar, me enseñó a ganarme, a valorar desde los 11 años de edad. No éramos una familia rica, pero ciertamente éramos una familia acomodada, pero esa disciplina la agradezco enormemente. Muchas felicidades a Polo Garza por esta brillante trayectoria de más de tres décadas, ganador de muchos premios y reconocimientos en su paso por Jonan Rubicán, Macán Erikson, Leo Burnett, Sachi Anzachi y Grupo Ogilvy. Polo Garza es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. Polo Garza es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus.